Hola, buenas. Hago esta pequeña intro para deciros que vais a saber que el hueco de la cámara lo voy a poner negro, ¿vale? No es que no se haya grabado, es que se ha grabado mal. Se ha grabado lagueado, se quedaba parada todo el rato. Así que mejor no os pongo la cámara y ya está. Me callo y disfrutáis del vídeo, ¿vale? A ver, que parece que no va a empezar el vídeo nunca, que también el vídeo se ve bastante lagado. Entonces, me gustaría que me dejese y si queréis que suba los vídeos así, aunque se vea con lag, o que no los suba, ¿vale? Dejádmelo en comentarios y ya veréis lo que hago. Ahora sí, disfrutad del vídeo. ¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de información de FIFA 18. Ya sabéis que estuve un tiempo sin subir y realmente hasta esto, pues, no hemos tenido ninguna novedad importante, digamos. ¿Qué tenemos hoy? Vamos a tener, vamos a ver los iconos nuevos, ¿vale? Igual el vídeo llega tarde, sé que llega tarde, ¿vale? No hace falta que me lo pongáis en 3.000 comentarios, pero bueno, yo quería subirlo, yo quería subirlo. Y lo vamos a ver, ¿vale? Yo estuve viendo el directo de EA, ¿vale? Y bueno, evidentemente ya sé todo lo que hay. A ver, no me conozco las medias al 100%, porque son muchas. Ya sabéis que cada jugador va a tener 3 medias, cada icono. Y bueno, a ver, no me sé todas las valoraciones, pero más o menos, más o menos sí. Aunque sí, lo vamos a ver, vamos a ver lo que han contado aquí, digamos, de los jugadores. Y a ver, aquí, las historias, tío. Aquí tenemos lo de las historias, tío. Icons, Stories. Ronaldo, ahí lo estáis viendo, Ronaldo Nazario, ya lo estoy viendo ahí. Tiene 3 jugadores, 90, 96 y 94, creo que ese último. Que, bueno, iremos viendo ahora. Vale, me tengo que meter en ver valoración de leyendas, ¿vale? Pero antes vamos a ver las leyendas que hay. Y ahora vamos viendo sus medias, ¿no? Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Ronaldo es uno de los nuevos, ¿vale? Digamos que teníamos los 5 del inicio de FIFA, ¿no? Digamos, de FIFA 18. Que son los que anunciaron, Ronaldo Nazario, digo, Armando Maradona, Pele, Thierry Henry y Lev Yassin. Son los 5. A los que se les ha sumado Ronaldinho y otros tantos más, ¿vale? Vamos a ver las valoraciones, venga. Vamos a ver las valoraciones, que es lo que aquí más importa, ¿no? Y lo importante también es que los iconos van a estar en Play, tío. Ya era hora de que tuviésemos leyendas en Play. Y además, estuvimos viendo también el directo, para que no lo veáis, pues lo cuéntase un poco por encima, ¿no? Parece, parece que se van a poder hacer los iconos en SBCs. Eso está bien. Está bien, pero a lo mejor se les va la mano con los requisitos. No lo sé, ya lo veremos. En fin, aquí tenemos a Ronaldinho, 94, extremo izquierdo. Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Vale, Ronaldo Nazario es el primero, venga. Ahí lo tenemos. Ronaldo del 94, del 97 y del 2002, año que ganó el Mundial con Brasil. Y que ya estaba en el Madrid, ¿verdad? Si no me equivoco, estaba ya en el Madrid. O fue justo ese año después del Mundial cuando fue al Madrid. Bueno, está en inglés. ¿Por qué está en inglés? Si yo lo he visto antes en español. Vamos a verlo en español, ¿no? Ya que estamos. Está en español, ¿vale? No me jodas que me tengo que meter ahora. Sí. Sí, 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 sí. Me tengo que meter. Lo estábamos viendo todo en español y se ha cambiado de idioma porque sí. Pues nada. EA Sports siempre a un nivel top. Voy a dejar de meterme con EA Sports porque lo mismo se enfadan conmigo. Voy a dejar el cachondadito ya con EA Sports. Bueno, no creo que se enfaden conmigo porque no creo que tengan constancia de mi existencia. Pero si algún día llegó algo y ven que me he estado quejando todo el tiempo, pues igual se enfadan. Vale. No, no, no. ¿Me lo vais a poner otra vez en inglés? Me lo van a poner otra vez en inglés, tío. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? No, no. ¿En serio? ¿Me estáis vacilando o qué? Aquí hay que meterle lo es barra... A ver si cuela. A ver si cuela. Puede que cuela, ¿eh? Puede que cuela. Me lo he inventado. Me lo he sacado de la manga. ¿Solo había que hacer eso? ¿Solo había que hacer eso? ¿Por qué estábamos en la página en español y me habéis metido en esta página? En esta misma página, pero en inglés. No lo entiendo. Y si cambias el idioma, te manda directamente al inicio. Era o poner eso que yo he puesto o no había forma de ver esto en español. Increíble. Bueno, aquí lo tenemos ya. Valoraciones de jugadores de iconos de foot. Descubre las leyendas más emblemáticas del fútbol en FIFA 18 Ultimate Team con iconos de foot. Explora diferentes versiones de cada icono con historias donde encontrarás artículos exclusivos de momentos profesionales inolvidables. Y bueno, consultar las valoraciones de iconos de foot como Ronaldo Nazario, Diego Armando Maradona, Ronaldinho y más. A lo largo del verano desvelaremos más iconos de foot. Ahí es donde yo quería llegar, ¿vale? Sé que esto seguramente lo habréis visto ya todos. Pero subo esto para después, cuando saquen más iconos, pues subirlo al momento, ¿no? O intentarlo, ¿no? Lo más rápido posible. Y es por eso que subo esto, ¿no? Esto viene un poco tarde, pero me quiero reenganchar, digamos, ¿no? A subir vídeos de información de FIFA 18 en este caso. Ronaldo Nazario. Aquí lo tenemos, la descripción en español, joder, que lo había visto yo antes. Y no estaba. El legendario delantero brasileño desplegaba una invencible combinación de arrancada explosiva, definición letal y habilidades deslumbrantes que lo convirtió en uno de los arietes más temidos del mundo. Ronaldo Nazario, dos veces ganador del Balón de Oro, llegó a ser uno de los afamados galácticos del Real Madrid tras unirse al club merengue. Uno de los galácticos, ¿qué queréis que os cuente? Ahí tenemos a Ronaldo del 94, que supongo que él entonces estaría en el Barça. En el 97 supongo que es el Ronaldo ya del Inter. Y en 2012 es el Ronaldo del Madrid, ¿no? Creo que es así, ¿eh? Creo que es así. Tampoco me hagan mucho caso, pero yo diría que sí. No lo sé. En 2002 sí que seguro que estuvo en el Madrid. Y con ese peinado. Eso seguro. Ahí estáis viendo. 90, 96 y 94, ¿no? El de 96 evidentemente es su esplendor, ¿no? Digamos. Y es el mejor de las tres cartas, ¿no? Segundo jugador, Ronaldinho. Uno de los últimos auténticos bohemios del fútbol. Personifica el verdadero espíritu del yoga bonito. O del yoga bonito, ¿no? Con una creatividad infinita y una técnica soberbia, el medio ofensivo era igualmente capaz de marcar un vistoso gol que de procurar un pase perfecto para hacer brillar a sus compañeros. Ronaldinho cosechó los principales trofeos del mundo sin renunciar en ningún momento a hacerlo bonito ni a dejar de sonreír. Sí, qué grande Ronaldinho. Ahí lo tenemos como media punta, 91 de media. 94 de media, extremo izquierdo. Y por último, medio centro ofensivo, media punta de nuevo, con 89 de media, ¿no? Eso es cuando ya estaba acabando su carrera en el Milan. El de extremo izquierdo entiendo que es en el Barça. Diría que sí. Y el primer media punta, pues supongo cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. No me hagáis mucho caso, ¿eh? Yo estoy tirando aquí de memoria. Pero a ver, yo tampoco he visto jugar a estos jugadores. Entonces, los he visto jugar, pero muy poquito, ¿no? Entonces, puedo estimar cosas, pero a lo mejor me cuelo. A lo mejor me cuelo en algo, ¿no? Pero yo creo que sí, que más o menos como he dicho, sí. Diego Maradona. Maradona, uno de los futbolistas de más talento de todos los tiempos, era un regateador temible capaz de dejar en evidencia a cualquier defensor. Levantó la Copa del Mundo en 1986 con una carrera y un remate extraordinario contra Ilaterra. El regateo casi la mitad del equipo rival y se ganó el premio al gol del siglo de la FIFA. Pues bueno, poco más hay que decir, ¿no? 82, 86, 89. Si sé poco de Ronaldinho y Ronaldo, ya de Maradona ni hablamos, ¿no? 91 de media, 97 y 95. 97. Una locura de jugador, de verdad. Maradona, Ronaldo, Pelé. Imaginaos juntar a esos tres en un equipo. Debe ser una locura eso. Thierry Henry, Henry fue uno de los delanteros más míticos de la Premier League. Su increíble elegancia a la hora de definir le valió la bota de oro en cuatro ocasiones en los ocho años que pasó en su club. Es francés que ganó la Copa del Mundo en casa en 1998, aún es el máximo goleador de la selección de su país, con 51 goles en 123 apariciones. Eso sí, si Benzema hubiese seguido yendo a la selección, pues igual se lo quita. Pero como Benzema lo ha sido apartado, pues no. Pues no. En fin, Henry. Dos cartas de extremo izquierdo, ¿no? Se quejaba la gente, pero bueno, tiene ahí también su carta de delantero, de 93. Y poco más, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Que se deje de quejar la gente que su mejor carta es de delantero. Lev Yassin. Podría decirse que... Joder, qué gallo. Podría decirse que es el mejor portero de la historia de este deporte. La araña negra sigue siendo un icono del Dinamo de Moscú, el club donde jugó durante los 20 años que duró su carrera. Se estima que disputó 270 partidos sin encajar ni un gol y que paró 150 penaltis. Hasta la fecha, Yassin sigue siendo el único portero que ha logrado ganar el Balón de Oro. 89, 91 y 94 de media. Va progresivo, ¿no? Parece que mejoraba con los años, ¿no? 94 de media. Sin duda va a ser el mejor portero del juego. A excepción de cartas especiales, evidentemente. Pero de inicio va a ser el mejor portero del juego, sin duda. Siguiente, hombre. Pelé. El único jugador que ha marcado más goles para Brasil que Ronaldo Nazario es sencillamente uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Sus seis campeonatos brasileños, sus tres copas del mundo y alrededor de 600 goles en partidos oficiales a lo largo de sus 21 años se carregla lo que convierte en una de las leyendas de la historia de este deporte. 1958, 62 y el 70. No, no puedo deciros mucho, ¿vale? De este jugador, ni de Yassin, ni de Maradona. Pero bueno, ya tenéis dos cartas de segundo delantero, 91 y 95. Y la última de MCO, de media punta, con 98 de media. 98 de media. En realidad, entiendo estas chetadas que le han metido a las leyendas porque después te saca con un Tots, Hazard Tots. Pongamos el ejemplo de 98. Y dices, ¿por qué tiene Pelé 95 y Hazard Tots 98? ¿Qué pasa? ¿Que Hazard es mejor que Pelé? Pues no. Pues no. No, evidentemente no. Yo creo que de ahí viene la chetada a las leyendas, ¿eh? Sinceramente. En fin, Ruth Gullit. Completo, versátil y dinámico. Ruth Gullit tenía la habilidad de jugar admirablemente en múltiples posiciones de ataque. Como integrante clave de dos equipos legendarios como la CEMILAN y la selección holandesa. Los fans no olvidan su indiscutible calidad y su inconfundible look. Gullit, una de las leyendas de FIFA desde hace varios años. Que ahora aparece como icono y es uno de los que se desveló, ¿no? Se desvelaron los cinco, después Ronaldinho por Twitter y después en el directo Gullit fue uno de los primeros, ¿no? Si no el primero. 90, 93 y 86. Joder, el bajón es considerable, ¿eh? También hay que tener en cuenta que pasan nueve años, ¿no? No, pasan once años. Pasan once años desde la carta del 93 al 86. Evidentemente ya ese 86 supongo estaría al final de su carrera. Gullit, uno más. Siguiente. Hombre. Roberto Carlos. La privilegiada zurda de Roberto Carlos, uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia del fútbol, hizo disfrutar tanto los fans de los clubes en los que jugó como los de su selección nacional. Los emblemáticos goles del libre directo del brasileño trascendieron el propio juego, convirtiéndolo en uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos. Poco hay que decir de Roberto Carlos, ¿no? Ahí está con pelo, con 86 y media supongo que en la época en el Inter. Y después sus otras dos cartas creo que son en Jan en Madrid, con 91 y 88 de media. También jugador que repite y jugador que tiene unas estadísticas increíbles. Es que ahí lo estáis viendo, es que no hay más que decir. Jai Jai Okocha, o bueno, Jai Jai Okocha será, ¿no? No lo sé. Considerado uno de los mejores jugadores africanos que haya pisado un campo de fútbol, fue un medio ofensivo con tanto talento como potencia. Con una envidiable combinación de técnica, velocidad, regate y fuerza, Okocha emocionó a los fans de todo el mundo durante casi tres décadas. 85, 90 y 87 de media. Con dos de sus cartas como medio derecho. Curioso eso cuanto menos, porque está diciendo ahí en medio ofensivo y tiene dos cartas en medio derecho. No me pregúntese por qué. Su mejor carta, eso sí, es la de medio centro ofensivo y será la que todo el mundo quiera tener. El siguiente es Patrick Vieira. Con un estilo de juego potente y tenaz, Patrick Vieira era capaz como pocos de controlar un partido desde el medio campo. Partido de fútbol, evidentemente. Ese coste de actitudes físicas, atléticas y técnicas le permitió convertirse en uno de los centrocampistas más completos de la era moderna. Patrick Vieira, que lo estoy viendo, 88, 91 y 86 de media. Interesante, interesante. No, repite, repite Vieira también como leyenda en este... Bueno, como icono en este caso. En FIFA 18. Peter Schmeichel, un auténtico muro infranqueable bajo palos, está considerado uno de los porteros más destacados de la historia del fútbol. Dos veces ganador del galardón. De mejor portero del mundo, según la... Según la IFS. Schmeichel se convirtió en un venerado icono del Manchester United. Con un registro personal de 24 trofeos y 11 goles, muchos siguen considerando a este guardamento danés el mejor gol... El mejor de todos los tiempos. ¿11 goles? ¿Cómo que 11 goles? Bueno, pero... Vale. 86, 90 y 92 de media para Schmeichel, que el año pasado tenía 90 de media, creo. 92 tiene este año, con la chetada, ¿no? Que le ha metido a todas las... a todos los iconos. Hombre, un grande. Un grande. Soy de Madrid, pero este hombre es un grande. Carles Puyol. Un sobrio estilo de defensa y su característica, melena de rizos largos, fueron las señas de identidad de Carles Puyol a lo largo de toda su carrera. La determinación, el coraje y la capacidad de liderazgo de este impenetrable defensa inspiró a cuántos jugaron con él y le hizo ganarse el respeto de sus rivales. Puyol fue una pieza clave de formaciones que conquistaron los trofeos más prestigiosos del mundo. Gracias a los éxitos cosechados con su club y como internacional, el catalán pasará a la historia como uno de los mejores defensas de su generación. Ahí lo estáis viendo Puyol como lateral derecho cuando empezó. Puyol como central ya con 90 de media, que es el icono que teníamos este año. Es la leyenda que teníamos este año. Y después con 92 de media ya en el 2010, el año del Mundial, ¿no? El año de... 2008 es el año de la Eurocopa, 2010 el año del Mundial. Y 2002 no sé qué es, de verdad, pero está ahí también. En fin, Puyol un grande para este... para este FIFA. Alessandro Del Piero. Considerado uno de los mejores jugadores de fútbol italianos, Alessandro Del Piero enamoró a los fans de todo el mundo durante más de dos décadas con su impecable técnica, su capacidad letal de definición y sus precisos disparos de falta. Con la Copa del Mundo de la FIFA de 2006 en su palmarés, Del Piero se lo ha recordado con un pro... Con un no, será como un prolífico goleador que fue capaz de ver puertas en todos los torneos en los que participó. Curioso eso, no lo sabía, ¿eh? 87, 90 y 92 de media para Alessandro Del Piero en 2006, que es cuando Italia ganó el Mundial, ¿no? Michael Owen es el siguiente. Michael Owen, uno de los goleadores ingleses más prolíficos, ascendió al estrellato muy jovencito durante la Copa del Mundo de 1998. Velocidad deslumbrante, inteligencia en cada movimiento, precisión en los pases y definición letal son algunos de los atributos que convirtieron a Owen en una auténtica máquina goleadora. 88, 91 y 86 y media, Owen, también uno de los galácticos del Madrid, ¿no? Deco. Con su combinación de creatividad, conciencia táctica, técnica impecable y inteligencia implacable, Deco fue un centrocampista muy completo. Su precisión al pase y sus potentes disparos de medio alcance hacían temblar a sus rivales y le permitieron brillar tanto como en los clubes, tanto en los clubes en los que jugó, como en su faceta como internacional. Tiene algunos fallos la traducción, ¿eh? Pero bueno, se lo vamos a perdonar. 87 de media como MCO, 90 como medio centro y 85 de nuevo como MCO. No entiendo muy bien ese cambio, pero realmente da igual. Es meterle un cambio de posición y listo, ¿no? Pero no sé, tiene ese ahí como medio centro que es el mejor. Y después los otros como MCO. Rio Ferdinand, considerado por muchos como uno de los mejores defensas ingleses de todos los tiempos, Rio Ferdinand combinaba una forma de defender incansable y férrea con una elegancia única, una grande estereza técnica y un admirable precisión distribuyendo balones. El liderazgo y la excelente visión del Ferdinand lo llevaron a ganar números de trofeos con el Manchester United y a convertirse en titular indiscutible de la selección inglesa durante más de una década. 85 tiene en 2002, 90 en 2006 y 88 en 2008. 90 en ese mundial, en ese año de mundial, ¿no? De Alemania. Y bueno, Rio Ferdinand era el último. Espero que no se me haya hecho muy largo esto, ¿eh? Espero que no. En fin, esto son algunas de las novedades, ¿no? Pero... ¿Y si vamos a otra cosa? ¿Y si vamos a ver las novedades de FIFA? ¿Están por aquí las novedades de FIFA? Eh... No lo sé porque me lo han puesto en inglés. Eh... A ver, vamos a hacerle aquí un poco el lío. Pero vaya, han metido un nuevo modo de juego para Ultimate Team. Un modo... Un jugador. Espero que salga aquí, tío, porque... No, la verdad... La verdad es que no sé por qué no sale. Me gustaría... Me gustaría saberlo, entenderlo. Características. Vamos a ver si están aquí. Espero que sí, tío. Espero que sí. Las nuevas características... Las Squad Battles. Aquí están. Compite y gana recompensas en el novedoso modo de un jugador de Squad Battles. Toma el control de otras plantillas de la comunidad fut para ganar recompensas y escalar posiciones en los marcadores. No sé de qué servirá eso, pero ya veremos. En la Squad Battles destacada podrás retar a las plantillas de futbolistas, jugadores profesionales de FIFA y famosos para poner a prueba tu habilidad y crear tu equipo. Eh... Bueno, aquí estáis viendo. Que parece que vamos a tener un ranking como el de FUT Champions, ¿no? Bronce, plata, oro... Elite y el top 100. Eh... Interesante esto... Cuanto menos. Van a ser partidos contra la máquina, contra plantillas de jugadores profesionales, ¿no? Digamos. Y aquí estamos viendo las recompensas de oro 1. Un sobre de oro, un sobre de plata, dos sobres de bronce, un Giroud... Por poner a un jugador, ¿no? Supongo. Y 400 monedas. No entiendo muy bien qué es esto. No entiendo muy bien qué es esto. Pero... Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Recompensa un poco floja para oro 1, pero bueno. Hay que tener en cuenta que son partidos contra la máquina y todo eso. También tenemos las nuevas aperturas de sobres que... A ver, ¿se puede poner el vídeo? Sí, se puede poner el vídeo. Vamos a silenciarlo. Bueno, no, podemos dejarlo. Ahí lo tenemos de nueva apertura. Que la verdad es que a mí me gusta bastante. Yo no voy a abrir muchos sobres, ya lo sabéis. A mí no me gusta gastar monedas en sobres. Porque lo veo. Una pérdida de monedas bastante importante. Pero bueno, aquí veis. Haciendo a Cristiano el sub, ¿no? Me parece bastante buena esta nueva forma. De abrir sobres, ¿no? Ya no va a caminar sin más. Sino que cada jugador, ¿no? Pero los jugadores más importantes van a tener su propia celebración, digamos, ¿no? Cristiano hacía su celebración. Y Griezmann, pues, hace también la sub. Bastante bueno, la verdad. Bastante bueno. También vimos en el directo a Isco y Asensio. Que hacían una celebración similar. No sé si será una predeterminada para los jugadores que no tengan la suya propia. Pero tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. También tenemos el canal de FUT Champions. ¿Dónde podremos ver los mejores partidos de FUT Champions, ¿no? Interesante eso. Bastante interesante eso. Se podrán ver partidos de jugadores profesionales. Y de cualquier persona, prácticamente, supongo. No sé si de cualquier persona. No sé muy bien cómo irá. Pero a ver, algo como en Clash Royale, ¿no? Como en TV Royale. Para que juegue Clash Royale, sabrá lo que es. Pues ahí podremos ver algunos de los mejores partidos de la jornada de FUT Champions. Los SBC. También han metido mejoras en los SBC. Bueno, mejoras. No es que sean mejoras. Bueno, sí. Mejoras a la hora de buscar jugadores y todo eso, por lo que vi. Y también algunos espacios bloqueados dentro de los SBC. Que eso habrá que estar atentos. Habrá que estar atentos a eso. Ya veremos. Y también podremos hacer SBCs en la web app. Que antes no se podía. No sé por qué antes no se podía, pero no se podía. No sé qué dice por aquí, pero vaya. Más o menos eso. Aquí tenemos el FIFA para Switch. Que bueno, pues... Pues ahí está. ¿Qué queréis que os diga? Yo no tengo la Nintendo Switch. Puede que me la compre, pero no hay prisa, la verdad, por comprarla. Y en principio yo creo que nada más, ¿no? Yo creo que hemos visto todo lo que podíamos ver. ¿Faltan novedades en modo carrera? Pues sí, alguna novedad. Arreglar bugs. No sé. Muchas cosas podrían hacer, la verdad, para modo carrera. Pero de momento no hacen nada. No han dicho nada de modo carrera. Solo se centran en lo que les interesa. En Ultimate Team, que es lo que les da el dinero. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Si queréis más vídeos de información, dejadme un comentario, un like, lo que sea. Hace mucho tiempo que no me veíais el careto. Me lo habéis visto hoy. Y si queréis más, pues dejad un like, tío. Y ya está, ya está. Dejad likes por todo, por lo que sea. Me callo ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima.